¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reconectarme con ustedes como lo hacemos habitualmente en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Hoy es jueves, día que sale el semanario El Bocón, jueves 5, ya están todos los kioscos y el agradecimiento siempre sincero y de corazón a todos aquellos que lo adquieren y hacen posible mantener esta lucha. Muchísimas gracias a todos de verdad, están prácticamente todos los kioscos y prácticamente en todo el país y Dios quiere a fin de año ya estaremos en todo el Uruguay, absolutamente en todo el Uruguay. Estamos haciendo un trabajo de hormiga, de verdad, de hormiga, artesanal, pero es el más lindo, es el mejor, por lo menos es el que me gusta a mí, en el que dialogás con la gente, que mirás a los ojos, trasladar no solo ideas y objetivos, sino sentimientos y eso es lo que realmente a mí me gusta y me apasiona. Tengo que agradecer a toda la gente que está integrado y se sigue integrando al movimiento Basta Allá. Muchísimas gracias, porque además hubo un cambio, porque resolví participar en política con el movimiento Basta Allá, con una lista propia e independiente y ese cambio es importante, porque en realidad nacimos bajo el rótulo de ser apolíticos, de pelearla desde afuera. Y yo he cambiado de opinión, he cambiado porque muchísima gente me hizo ver la enorme necesidad que hay de participar, de introducirse dentro mismo de un sistema político inmundo y asqueroso, pero que tenemos que meter la cuña y meter gente nuestra, gente honesta, gente de bien. A mí las críticas realmente las escucho, las analizo, pero sinceramente no tengo nada que arrepentirme. Allá hay gente que me está criticando, me dice, tengo tu grabación que decías nunca voy a participar en política, si la tenés y lo sigo pensando igual, exactamente igual. Yo no le debo nada a nadie, absolutamente nada a nadie. Y si a los 64 años resuelvo participar para que haya una columna de gente honesta, de gente de bien, jóvenes, viejos, veteranos, hombres, mujeres, todos, todos los honestos, los que queremos este país, va a haber una oferta que sea esa. Votá a los honestos, votá a la gente de bien, votá a los uruguayos que amamos nuestro país, a los que somos patriotas, a los que amamos, a los que nos emocionamos cuando cantamos el himno, a los que queremos hacer las cosas bien, a los que vemos y hemos visto durante añares, miren si yo he visto cosas mal hechas a lo largo de mi vida y en la profesión que amo, mi vocación de periodista, que no voy a abandonar, porque hay varios que me han dicho no se puede ser periodista y político, miren, la verdad a mí no me vengan con los rótulos, yo hago siempre lo mismo, no soy ni político ni periodista, soy un ser humano que estoy dispuesto a entregar mi última bala con la intención de cambiar de verdad y favorecer a toda la gente que necesita en estos momentos una ayuda, nada más que eso, yo estoy bien, yo gano bien, yo vivo bien, trabajo como loco, mi mujer trabaja como loco, llevamos cuántos años, más de 40 años, 22 años en el semanario El Bocón, yo que me he roto el culo y a mi mujer hemos estado 14 años subidos hacia arriba en un amontito entregando el semanario puerta por puerta, la gente de Minas es testigo, la gente de Rivera es testigo, la gente de Tacuarembó, todos que nos conocen bajo lluvia, bajo calor y en ese momento sin un mango, peleando todos los días para conseguir la platita para pagar el alquiler, la luz y el agua, ahí me ofrecían cargos, lugares, puestos, lugares en la lista, íntegrate, vení conmigo y dije que no, cuando necesitaba realmente algo, hubiera sido muy fácil para mí, así que que ahora me vengan a decir a mí, cambiaste de opinión, por favor, por favor, díganselo a los políticos mentirosos, coimeros, corruptos, que han administrado nuestro país para el bolsillo de ellos y el bolsillo del capitalismo, de las grandes empresas que se llevaron toda la guita de este país, han saqueado el país, estamos cansados, cansados, absolutamente cansados y no soy yo que quiero salir, quiero que nuestra gente, la gente de bien, sea edil, sea concejal, sea alcalde, sea intendente, sea diputado, sea senador, que se metan adentro de un sistema y le digan, no señor, acá me planto. Aquellos otros que nos dicen a veces, mirá, te vas a pervertir, todo el que entra ahí adentro termina viendo cómo es la cosa y termina engordando, mirá lo que pasó con los tupamaros que vinieron a decir tal cosa y ahora son por los blancos, los colorados. A todos ellos le digo que tienen derecho a pensarlo, tienen todo el derecho del mundo a pensarlo, pero yo sé lo que soy, sé lo que doy y mi respuesta va a ser siempre la misma, si me hubiera querido acomodar lo hubiera hecho solamente diciendo una sola palabra, sí a las propuestas que he tenido permanentemente de todos los partidos políticos, inclusive el Frente Amplio. Así que déjense de joder, a mí no me van a mancillar, a mí no me van a poner nervioso, yo sé a dónde voy y sé cómo voy yendo. Y gracias a Dios hay un componente de gente importante, muchachos jóvenes, brillantes, honestos, que van a estar y van a ser los candidatos, van a ser los que van a estar en una lista, en una lista honesta de gente de bien, eso lo tengo claro y seguro. Vamos al programa porque quería decir esto para dejarlo claro de una vez por todas. Suben la luz, pero estamos todos locos, de verdad, uno piensa, a ver, analiza. Primero votaron en el Parlamento un fondo de reserva, ¿para qué? De la UTE, a un porcentaje de lo que recauda la UTE, lo llevaban a un fondo en efectivo, en platita, en la mano, nuestra plata, la que todos pagamos cuando viene la factura de luz y la pagamos, bueno, un porcentaje de todo eso, guardarlo, ¿para qué? Me pareció brillante. ¿Para qué? Para no subirnos más la tarifa de luz si hay sequía, si tenemos problemas en las represas, si tenemos que comprar energía. Entonces los uruguayos nos aseguramos, por lo menos, que se congelaba la tarifa de UTE. A ver, para que se entienda mejor, que la luz no iba a subir, que la tarifa que nos iban a cobrar no iba a subir por mucho tiempo. Resulta que agarran ese fondo, casi de 200 millones de dólares, y lo cambian de lugar. Dicen, ahora no es más para esto, ahora es para la estructura, la infraestructura que le tenemos que hacer a la UPM, a la Pastera, que van a poner en Durán o Paso de los Toros, y nos quedamos en bolas. Los uruguayos no tenemos respaldo. Y contra cartón nos anuncian que van a subir la energía, la tarifa de energía, un 7%. Primero hablaron que bajaban un 5%, que la tarifa iba a bajar un 5%, ahora que va a subir un 7%. Es decir, que nos perdimos un 13%, nos perdimos un 12% de suba, que iba a bajar. No, en lugar de bajar, subió. Pero, ¿quién manda acá? ¿Cómo es esto? A ver, ¿quién lo ordena? Por supuesto que el cara de piedra de Astori, no tengo duda. Con el cínico sinvergüenza de Tabaré Vázquez mirando para otro lado. En México aceptando que le digan bienvenido presidente de la República Oriental del Paraguay. Del Paraguay. ¿Saben lo que hago yo si dice del Paraguay y estoy parado ahí como este cínico? Me voy. Me levanto y me voy. En ese instante. Me levanto y me voy. Si el presidente de México me dice, bienvenido señor presidente de la República Oriental del Paraguay, me voy al carajo, en ese instante. Y le digo, señor, usted es un tarado, un imbécil, un mal informado. Eche todos sus asesores, no sabe ni con quién está hablando. Y me está recibiendo acá, leyendo un protocolo. Eso son los políticos, una manga de mentirosos, cara dura, sinvergüenzas. Eso es lo que son. Solo se embolsan la de ellos. Salen ricos de gobernar, salen ricos de ser diputados, de ser senador. Déjense de joder de una vez por todas. Y además, como si fuera poquito, como si fuera poco, yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. La gente está furiosa. La gente está furiosa. Miren lo que me acaba de mandar, me acaba de mandar un oyente. Hace minutos, nada más. Cuando iba a comenzar el programa. Escúchenlo. Te juro, Jorge, te juro que le di una piña a la mesa y no sé si rompí la mesa o me rompí la mano. Y no sé si ponerme a llorar o agarrar el rifle. Y te juro que les voy a ir a sacar a balazo. Loco, no puede ser que Ute iba a bajar las tarifas 5% y decidieron subirlas un 7. O sea, hay un 13 de diferencia con lo que habían pensado hacer para recaudar más, para... Y qué sé yo, se la van a dar a Boniapa. Loco, la puta madre, loco. No puede ser que le estemos dando todo, todo el río, los árboles, las rutas, el tren, a una empresa que con tecnología obsoleta... Estamos hablando de algo que es obsoleto, loco, que es contaminante. Te juro que estoy lagrimeando la calentura, loco. Así no se puede. Y así no se puede. Seguro que así no se puede. Calientan un pueblo. Estamos todos calientes. Estamos irritables. Estamos nerviosos. Estamos furiosos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Analicemos cuál es el motivo y analicemos cuáles son las posibles soluciones que hay para cambiar esto. Estamos en manos de gente inescrupulosa, gente corrupta, gente que ha devastado el país. Que le ha vendido las joyas de la abuela. Ahora están vendiendo el agua. Lo único que les queda. Han fundido los que vivimos, como yo, que tiene unos cuantos años, en el otro Uruguay. En el otro Uruguay. No podemos creer. Estamos más calientes que todos ustedes juntos. Yo les voy a mandar un video a todos los que están suscritos a La Verdad de la Milanesa. Le voy a mandar un video de lo que decían de nosotros, de los uruguayos, hace unos cuantos años atrás. Éramos un país maravilloso. Realmente maravilloso. Había muy poquitos pobres y muy poquitos ricos. Había algo que se llamaba y que ya no existe. Ya está en vías de extinción. Y ese ha sido uno de los problemas más graves y una de las cosas más anormales que han hecho que se llamaba la clase media uruguaya. La clase media ha desaparecido en el Uruguay. Ahora hay una grieta enorme entre el que tiene muchísima guita y entre el que no tiene nada. Eso decíamos nosotros hace 50 años de Brasil. Decíamos Brasil es terrible. No hay clase media. Hay millones y millones de pobres y millones de ricos. El que tiene, tiene. Y el que no tiene, no tiene. Y eso no es justicia social. Hay que darle posibilidades a la gente. Destruyeron la clase media. Miren que la clase media era la gente simplemente que trabajaba. Que trabajaba normal. En cualquier trabajo. Y te alcanzaba el salario. Porque todo estaba mucho más barato. Hoy no te alcanza la plata para nada. No te alcanza la jubilación. No te alcanza la pensión. No te alcanza los comercios. No le alcanza la industria. Cierran. No se dan cuenta que están fundiendo el país. No se dan cuenta que se están yendo inclusive las empresas que vinieron a invertir al Uruguay. Que las trajeron al Uruguay. Cerraron. Y aquellas empresas que cerraron. Y todavía vino este anormal de Mujica. Y dijo vamos a hacer cooperativas que la administren los trabajadores. Eso no funcionó. Se fundieron todas. No hay una empresa que haya funcionado. Y han gastado millones y millones y millones de dólares. Nuestra plata. Nuestra plata. Nuestra plata. En armar esa cooperativa. Como fue Alasú. Que le dio. Hoy debe 22 millones de dólares. Que no va a pagar. Que no va a pagar. Eso está claro. Eso es así. Me mandó Ariel Fernández. Muy buen amigo. Me mandó una grabación. Que quizás ustedes se han escuchado. De Gustavo Salles. En una entrevista que le hacen en una radio. Que no distingo cuál es. Pero que es imperdible. Los invito a escuchar. Es Gustavo Salles. Miren lo que dice. Peor que yo todavía Gustavo. Nos tenemos que unir Gustavo. Nos tenemos que unir. Tenemos que. Tenemos los mismos objetivos. Así como hoy a otra gente. Tenemos que unirnos todos los que pensamos. De la misma manera. Es una lástima que se esté luchando separados. Entonces perdemos fuerza. Yo apoyaría a Gustavo Salles. Le digo la verdad. Lo apoyaría fervientemente. Lo pondría de candidato al Senado. Del basta ya. Que sea la cabeza del grupo. Y yo me pongo a la espalda de él. Y espalda con espalda. Y le damos. Debería estar unidos. Dejar los egos. Dejar las diferencias que pueden haber. Y juntarnos. Unirnos. Para debancar. Para meternos ahí adentro. Para meter a mucho. Imagínense ustedes a Gustavo Salles sentado en el Senado de la República. ¿No sería fantástico? Acá está. Escúchenlo. Pónganlo, Ramoncito. No ha habido en la historia del Uruguay. Un gobierno más corrupto que los gobiernos de Mujica y de Tabaré Vázquez. Es durísimo lo que está diciendo. Bueno, estamos en democracia. Lo puede decir todo. ¿Y él sabe por qué lo puedo decir? Porque soy el uruguayo que tiene 25 denuncias contra la corrupción del Frente Amplio. Porque soy el uruguayo que se ha jugado la vida prácticamente. Tratando de demostrar las jodas de Freepur, las jodas de Alur, las jodas de UPM, las jodas de Pluna, las jodas de la regasificadora, las jodas de Mujica con Paco Casal, el pacto tributario criminal. Por eso puedo hablar como hablo. ¿Y él me ha jugado que voy loco de la vida porque le voy a pedir los 25 expedientes? Le voy a pedir que traigan los negocios de Tabaré Vázquez con las fragatas portuguesas que están ancladas allí en el puerto de Montevideo que no sirven para nada. Son chatarras y la pagamos 25 millones de dólares. Vamos a hablar de todos los negocios que no se han investigado. Vamos a hablar de la bancarización obligatoria que se está cerrando el Banco República para entregarle el país a los bancos privados. Con todo gusto voy a un juzgado a decir cómo este gobierno está trabajando para las corporaciones privadas, para el gran capital, matando al pueblo uruguayo. Pero no hay nadie de la oposición que hable como habla usted. Habla de Filipura, habla de Pluna, habla de la regasificadora. Por supuesto que no hay nadie. Por supuesto que la... Mire, perdóneme, Eduardo. Sí. Perdóneme. La oposición con exposición pública jugada en este país, y discúlpenme la petulancia, es la del doctor Salles. Eso es así. Aquí es el que sale a jugarse el pellejo, a jugarse a la vida. Mira, porque estos tipos juegan con todas las cartas del mazo, ¿eh? Miren que no dejan ninguna carta fuera, ¿eh? Miren que estos tipos juegan con la eliminación física de los opositores, ¿eh? Miren que estos tipos fueron los que mataron a Pascal Subáez, ¿eh? A no olvidarnos que estamos llenos de criminales en el gobierno, ¿eh? A no olvidarnos que estamos llenos de torturadores en el gobierno, ¿eh? Así que ponerse de frente frente a este gobierno es jugarse la vida, ¿eh? Juegan con todas las cartas del mazo. Atento, ¿eh? Y ya lo dirán al doctor Salles como el hombre de la... el caballero de la derecha, ¿no? Mire, no ha habido... si nos vamos y nos retrotraemos a la terminología del 70, no ha habido un gobierno más derechista, más colonialista, más alcahuete y lame trasero de los Estados Unidos que los gobiernos de Mujica primero y Vázquez después. Dos verdaderos alcahuetes de los yanquis. ¿Vázquez? El nuevo código, el código de los ricos, el código de la impunidad, el código inmoral, el código criminal es un código traído por este gobierno del Departamento de Estados Unidos. En la inauguración de la local de la fiscalía estaba la embajadora de Estados Unidos que fue la que puso los rasgos. ¿Usted cree que todo esto se hizo con qué? No se hizo con préstamos extranjeros. ¿Por qué? Porque es el código colonial, es el código de las corporaciones, es el código de los ricos, es el código de los coimeros. Por eso las denuncias de Estados Unidos no van a prosperar jamás, porque es el código de los coimeros para el señor. Imponente. Gracias Ramón, gracias Ariel Fernández que nos envió el audio. Imponente, imponente. Pararse y aplaudir de pie. La verdad, el coraje, la valentía, los conocimientos. 25 denuncias penales presentó con su propia firma, denunciando la corrupción, los sacomodos, las jodas, los despilfarros. La verdad, tenemos que hacer algo, pero ¿cómo se hace? Hay que buscar cuáles son las posibles soluciones. No podemos seguir haciendo audiciones yo, gritándose ayer por otro lado, pero decenas de uruguayos que hay a lo largo y a lo ancho del país que piensan más o menos parecidos, que estamos cansados y que hemos ofrecido nuestro liderazgo, nos hemos jugado la vida, nuestros nombres, no importa lo que pase. Y como dijo Gustavo, nos jugamos la vida. ¿O qué se cree que no? Claro que está lleno de asesinos y torturadores este gobierno. O no les conocemos el pasado a cada uno de esos. O no los conocemos. O no hemos hecho entrevistas donde dicen que Jorge Vázquez torturaba en una tatucera a una persona que había sido secuestrada por ser el hijo del dueño de una empresa, de una fábrica. Es el delito que tenía. Que lo catalogaban como que era un capitalista, que le pagaba poco a los funcionarios y se tomó el derecho de secuestrarlo, tenerlo meses en una tatucera y torturarlo en la tatucera. O no. Ese es nuestro actual subsecretario del Ministerio del Interior. O no sabemos cómo mataba a Bonomi. O no sabemos cómo mataba a la Topolazki. O no sabemos qué pasó con el peón Pancasio Váez. Lo sabemos todos. Sabemos quiénes son. Y a mí no me vengan a joder que entraron con el voto de la gente. Porque en este país no hay democracia electoral. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Y si las cambiamos, si logramos cambiarla, lleve el tiempo que sea, pero si logramos cambiarla, en este país se termina la joda. Porque los que estarán sentados en el Parlamento, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, serán gente que fue votada. No como ahora, que hay inútiles, hay sinvergüenzas, hay delincuentes, hay gente que tiene cero voto, cero voto, que en sus departamentos los votaron 500 personas y terminan siendo senadores de la República. Señoras y señores senadores de la República, déjense de joder con las famosas listas sábanas. Si nosotros logramos abolir las listas sábanas, si logramos eliminar las listas sábanas, si logramos que los uruguayos puedan votar en la próxima, en la otra, en las elecciones que sea, cuando veamos una lista decir, a este sí lo voto y a este no lo voto, vamos a colocar la gente que se merece estar sentada en el Parlamento, se lo merece por votos propios, no por arrastre del líder y menos aún porque el líder lo puso en la lista entre cuatro padres, buscando el beneficio, haciendo la ingeniería electoral que ha destruido este país, porque después sientan ahí a un mundo de inservibles, a gente que hace de ellos la disciplina partidaria y que cuando viene el líder y le dice, tenemos que votar tal cosa, levantan la mano votándola sin saber siquiera lo que están votando y menos aún sin saber que la gente que lo llevó a esa banca quiere o no quiere, por eso democracia directa, por eso tenemos que ser electos con votos de la gente, el que no tiene votos no puede ser electo y miren que después un votito, un solo votito, define la felicidad o la infelicidad de la mayoría de los uruguayos, así que dejémonos de joder, vamos a participar, vamos a unirnos los que pensamos igual, vamos a ser inteligentes y vamos a meternos adentro de ese tarro de mierda para revolverlo bien revuelto y cantarles todo en la cara, la justa en la cara y denunciarlos, investigarlos y tenerlos allí prisioneros de ellos mismos, cada cosa que hagan hay que denunciarla y hay que denunciarla en la justicia, así será, nos vemos mañana, que pasen bien.